Señores, tenemos decidido a los siguientes concursantes. Vamos ahora con Pulse número 2. Y tenemos a dos jugadores del equipo Bello Morado. Tenemos a dos Purple Jungle en el escenario que se han enfrentado. Bueno, una leve corrección. Estos dos jugadores siempre siguen siendo de Pulse número 1. BJ Puters y BJ Gaming with Luigi. O Mario también. Un youtuber famoso de este lado. Señores, yo creo que podremos ver Ganondorf contra un Joker. Es muy probable, es muy probable. Aunque si mal no recuerdo, creo que Puters ha mencionado que ya no utiliza Ganondorf. Era buen rebanes, era buen vive tener a Ganondorf, por ejemplo. Y recuerdo el offset que le hizo a LeCat en un fusión. Sí, LeCat, vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Saludos a LeCat que anda por acá. Honestamente, Ganondorf, o sea, tiene un montón de match-up que las pierde. Pero, o sea, como todo el mundo lo conoce, es el King of Hyde. Ese jugador te puede hacer muy buenas jugadas. Y realmente, o sea, es un jugador bien, bien pesado. O sea, con un Smash Attack cargado te puede matar incluso en 30 o menos. Para las personas que de repente es primera vez que observan uno de estos torneos, lo que estamos viendo ahorita es a ambos jugadores configurar sus controles de manera más, en la que más les complace, en la más favorita de ellos. Todos tenemos nuestras mañas, cambiamos qué hace cada botón. Y pues ya vemos que los controles están listos para cada uno. Y vamos a escoger el mapa. Solo les pido una bonita canción. Y vamos a arrancar con este segundo enfrentamiento. Vamos a ver en este instante cuál es el jugador que va a estar de parte de Pooters. Creo que podrías escoger a Kazuya, uno de los nuevos DLC que ha lanzado el juego. Creo que fue este año que lo anunció. A Kazuya. Vamos a ver. Joker. Pues, ok. Reninja. Ok, este es un jugador que le he visto un par de veces a Pooters. Se lo he visto un par de veces, pero no realmente en un torneo. Bueno, señores. Y vamos con el segundo juego de este Game Front 2021, patrocinado por Telcom. Venimos al siguiente enfrentamiento y estamos en el Estadio Olímpico de Honduras. Estamos en Pokémon Stadium 2. Este es la casa. Este es el lugar donde juega San Pedro Sula. Y este es donde se deciden las grandes peleas. Y comenzamos con un poquito de damage. Vemos cómo Pooters está teniendo un poco de problemas a Mario. Mario que no ha tenido muchos enfrentamientos contra Greninja. Claro, pero Mario estos últimos tres días antes del evento estuvo practicando bastante. Entonces, podría haber algo debajo de la manga de parte de Mario. No ha estado muy presente en eventos, pero sí, ha estado jugando bastante. Y esta pelea que vamos a ver ahorita va a ser muy diferente a la primera, ya que ambos jugadores son, o sea, ambos personajes que están utilizando son bien rápidos. Vemos ahora cómo un dash attack con Arsene, que nunca falla en estos torneos para mandarlo de regreso. Mario ha actualizado el juego y va a una desventaja de 80%, pero en dos cuestiones de segundo. Buen dash attack de parte de Mario lo manda afuera. Arsene se despide por los momentos, dice que tiene que ir al baño. Deja a Mario solito en la arena. Esta vez que lo va a buscar y el Power Smash va a acabar con la primera stock de Pooters. Excelente opción de parte de Mario, muy bien leída esa elección de Pooters, se la castigó muy, muy, muy bien. A pesar de no tener Arsene, ese Power Smash es bastante poderoso. Proseguimos sin la misma. Pooters le dice, no papá, vamos de regreso a cero. El juego está totalmente parejo. Luego de que Pooters con un Power Smash también acaba con el stock de Mario. Dijo, si vos lo haces, yo también. Nosotros no nos vamos a quedar solos. Vamos a ver cómo prosigue este juego. Luego vemos cómo Pooters conecta con ese down air, pero buen shield. Mario, bastante damage encima de él. Vienen los combos, conecta el dash attack al up air. Lo quiere buscar, Arsene está en la ecuación. Esta vez vienen los jab attacks, solo se hace para atrás y se va demasiado tiempo haciendo esos jabs. Vamos a seguirlo de regreso. Está en la plataforma, hay un poco de baile. Está tratando de acabarle el tiempo. Ya pasó medio tiempo de Arsene. Arsene te bofea y hace que pegue más fuerte, que te muevas más fuerte. Esta vez lo va a buscar afuera, lo tiene en una posición de peligro, pero se regresa tranquilamente. Pooters está de regreso en el stage. Lo va a buscar, pero de regreso. Está haciendo el dash attack y Arsene se va de la ecuación. Un poquito muy tarde, un poquito muy tarde esa opción de Mario. Yo noté qué es lo que quería hacer. Quería darle un muy buen spike con este down air. Lo que viene con la pistola, pero que no conectan. Esta vez lo agarra con el up air. El up air que no puede ser agarrado. Ambos están en un porcentaje, algo. Están fuera de un porcentaje para poder seguir de ese stage y perder el stock. El up air de Pooters. Vienen los convictos con las pistolas locas de Mario. Mario que lo manda con el back. Back throw lo va a buscar de regreso. Ambos de ellos siendo precavidos. Se respetan mucho en la orilla. Y quiero ver qué sucede esta vez porque hay un bonito baile. Ese respeto en el edge tiene que ser muy importante porque ambos personajes tienen bastantes muy buenas opciones en el edge para poderte matar inmediatamente. Uy, ese dash attack lo manda afuera. Y el down be para regresar hasta el stage que lo agarra. Kage Bunchen dice regresa de nuevo. Regresó Arsene. Vamos a ver. Uy, la pistolita 170%. Está hasta un solo golpe. A un forward tilt de acabar con este stock. Ambos se van. Back air de parte de Pooters para mandarlo afuera. Double back air en el double jump para agarrarlo. Pooters que toma el stock antes que Mario. Pero Mario no se queda atrás. Muy buena jugada de estos dos jugadores. Muy bien de parte de Pooters. Le dio ese double jump a Mario y se lo logró punish. Te recuerdo que ambos personajes en este stage tienen el potencial de hacer drag down combos. Que es simplemente jalarlos de arriba y para abajo con el open. Acaba de hacerlo Pooters en la estación con Mario. Pooters está de golpe pero no le puede conectar ni uno porque está jugando demasiado precavido. El enrage pero logra hacerle ese dash attack. 50% con Arsene. Y vamos a ver si Mario puede ecualizar este juego. Pooters tomando la ventaja lentamente. Solo le queda un poco. Bueno, ya muchísimo menos de parte de Arsene. A Joker tiene que aprovechar muy bien ese tiempo Mario para hacer damage, pero... Ya un fin para agarrarlo. Podría estar un poquito la ventaja. Se ha mantenido bastante tiempo en el edge. Muy, muy, muy downslash. Tu excelente opción de parte de Pooters. Muy bien de parte de Mario también. Tartarse un poco más en hacer ese double jump. Porque si no hubiese sido así, hubiese sido otro kill fácilmente de parte de Pooters. Pooters que estaba tomando la ventaja pero Mario se ha puesto bastante agresivo y ha logrado ecualizar un poco la situación. Esta vez que viene con... ¡Nelly está conecta! Pero Mario no se va del todo. Todavía está dentro del juego. El obi para agarrarse. Está de nuevo arriba. Los backers de Pooters que están siendo bien predecibles. Esta vez no le están conectando. ¡No! ¡Mario! ¿Qué pasó? Se agacha y vaya el grab. ¿Qué pasó? Correctamente no sabes lo que le sucedió a Mario en ese entonces. Tuvo un chance muy, muy, muy grande para poderle punish. Fue muy precavido, creo, en esa última jugada. Pudo haber sido precavido. Es una manera también de verlo. Tal vez nervios de estar en el evento. Porque igual, recuerdo, hace poco fue que empezó a entrenar Mario. Entonces se le puede entender de que se está adaptando. Además de que Pooters tiene días de utilizar a la ninja. Pero últimamente nosotros lo hemos visto más con Kazuya. Bueno, señores, les recordamos. Estamos totalmente en vivo desde Twitch. Legacy Smash HN. Si tenés un amigo, querés que mire lo que está pasando. En Twitch estamos. Legacy Smash HN. Ahí nos podés encontrar. Tenemos los juegos totalmente en vivo. Alta calidad. Señoras y señores, gracias a Telcom por este torneo. Game Show 2021. Vamos ahora al juego número dos. En este nuevo evento. Ahorita vemos a Pooters que realmente no deja como la vieja confiable. Si en el primer juego le funcionó Greninja, se va a mantener con él. Estos son personajes que son bien, no son muy pesados. Se pueden morir fácilmente. Pero a pesar de eso, tienen ataques bastante fuertes. Todos los Smash Attacks son bien poderosos. Especialmente los de Joker, si tiene Arsene. Efectivamente, estamos viendo una pelea entre dos personajes divertidísimos de combos. No de spamming lejos. Y vamos a ver si esta vez lo pueden hacer de una manera en la que uno tome la ventaja. Porque el juego es súper relleno y buenísimo. Downy de parte de Mario. Es Shuriken que no conecta a pesar del stage. Pero Pooters que está tratando de quemarle. Es súper, o sea, se nota, se echa de ver. Está tratando de quemar Arsene. Eso sí, está buscando comprar el mayor tiempo posible para poder no enfrentarse con Arsene. Porque es un personaje muy peligroso. Parece que Pooters pasó por un tiempo de maduración, de crecimiento personal. Se toma un poquito de paciencia para poder hacer eso de hacer quemar el Arsene. Eso sí. Porque la gente usa, o sea, a veces te desesperas si vas atrás de él. Pero estoy viendo que Pooters, alguien que es súper desesperado por hacer spikes, por ejemplo. Estamos viendo que está calmado. Vamos a ver cómo sigue el enfrentamiento. Arsene sale de nuevo. Y 130% para Mario. Pero vamos en primera stock. Bueno, ahorita Mario tiene que aprovechar este instante que tiene Arsene. Pero de igual manera, así como tú dijiste, que Pooters ha logrado tener bastante paciencia. Estos skills estaban demasiado pequeños. Estaban muy alertas. Ok. Muy buena pelea offstage. Mira qué increíble cómo están haciendo buen tech de parte de Pooters para poderse mantener. Las pistolas con Arsene son súper buenas para hacer un stage fight. El porcentaje tampoco era tan alto, pero es de up here. Para agarrarlo, perdón. Agarra en el aire. Súper cerca de la plataforma de arriba y con este porcentaje ya no se escapa. Eso sí. Completamente semiordidado. ¡Uy! Excelente ultmash de parte de Mario. Buen trade. Muy bien. Bueno, ya regresamos básicamente. Bueno, ya no es casi 0-0, pero seguimos 2-2. Arsene de nuevo que aparece. Parece que está casi todo el juego. Mario está a usar bien ese down beat. Y aparece rápidamente de regreso para hacer que Mario retome la ventaja de este juego. El juego está totalmente en 0. Han pasado solamente 2 minutos. Pooters que está en la orilla y quiere tratar de quemarle el tiempo. Pero viene el drag down. Uno. Conecta otro up here. Va para abajo. No conectan las guns. Pero esta vez está haciendo el dash attack. Siendo más agresivo. Haciendo quemarlo con un poco de agresividad. Pooters que está perdiendo la paciencia. Lo quiere perseguir más. 70%, 60% en esta segunda stop. Estamos casi mano a mano en esta parte de Mario y Pooters. Bueno, ya estamos 70-80. Vamos a ver cuáles son las opciones de Mario. Le hizo bastante daño a Pooters. Estamos viendo que Mario está tratando de regresar a lo mismo. Ya está en 94-80. Dauntil al up here para agarrarlo en la plataforma. Porcentaje del 90% para ambos. En peligro. Ya están en rojo. Han pasado 3 minutos en este juego. Esta vez lo va a buscar afuera del stage. Mario que se recupera bien. Y Pooters de regreso. Falla en el atem para ir a pelear afuera del stage. Excelente opción de Pooters. Pooters lleva la ventaja en este caso. ¡De nuevo abajo el lock here! Excelente backer de parte de Pooters. Esperó bastante a Mario. Fue bastante paciente hasta la última opción. No la vio venir venir. Honestamente sí. Porque Pooters está analizando muy bien el personaje de Joker. Porque si no tiene RC. Joker está bien limitado. ¿Qué tan profundo puede ir debajo del stage? Un poquito muy abajo. Y no el hook. No le va a alcanzar a agarrarse. Hay porcentaje arriba. Ahí quedan 3 minutos y medio. Pooters que está con bastante porcentaje. Y vimos a Mario con problemas de acabar con ese stock en el último juego. Vamos a ver si esta vez lo puede hacer. Tiene que conectar un forward tilt. Tiene que conectar algún tipo de forward smash. A ver si lo logra hacer pero esta vez viene el backer en medio del stage. No es suficiente. 140% encima de Pooters que está en el edge. Se quiere meter de nuevo el backer que conecta. Mario tomando la distancia. El arcet que sale pero lo pega en el stage. Casi afuera. Se regresa backer de nuevo. Está tratando de regresarse. Down tilt para agarrarlo. Y le da vuelta. Regresa en otro. Otro down tilt y no acaba con el stock. 171%. Uy. Ese over. Ese over pudo haber sido decisivo. Pudo haber sido decisivo en el sentido de que finalmente. Substitute de nuevo para hacer el damage. 80%. 90% casi. Arsene está fuera de acá. Viene el down throw. Esta vez va para arriba. Se regresa el backer que no conecta a Mario. En problemas. Buen block. Otro block. Jab attack. Casi 200% de daño con Greninja. Uno de los personajes que son más ligeros. Aún no muerto. Mario está teniendo bastante problemas. Oh. El up air de Pudders para acabar con Mario. Se lo llevó. Pudders es el ganador de este set. Qué bonito. Cómo acaba con este up air. Buen juego de Pudders. Y Mario. Qué bonita. Chami andan los dos. Increíble. Bueno. Muy buen juego de parte de Pudders. Como tú dijiste. Fue bastante paciente. Pudders fue bastante paciente. Jugar contra Joker. Porque bueno. Todos los jugadores aquí saben que Joker. Cuando le sale Arsene. Es bien peligroso. Es peligroso. Arsene. Que te puede. Disculpen. Que me confundo con el acento. Del nombre en inglés. Arsene. Es muy peligroso. Fácilmente te puede matar. Si tiene esa ayuda. De parte de. De parte de Joker. Uno tiene que tener bastante paciencia. Que es algo que Pudders logró dominar en este match. También miramos respeto de parte de Mario. No se desesperó. Al tratar de acercarse a Pudders. Ambos jugadores se respetaron. No se desesperó.